¡Hola, hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a el video de hoy. Y para quien no me conozca, soy la metróloga Anaíl Solís. Van a venir mucho ruido en este video, lo que pasa que en mi casa siempre hay ruido, oigan, si están haciendo algo por allá, por acá, atrás, en otra casa, por allá. Entonces siempre hay ruido, así que discúlpenme, pero yo quería mostrarles un licuado que voy a preparar y que estoy segura que les va a encantar. Que ponga un like, quien es licuadicto igual que yo. O sea, que te encantan los licuados. La verdad es que a mí me encantan los licuados. Creo que es una manera perfecta de agregar tanto fruta como verdura, que es práctico, que sobre todo es súper rápido de hacer y que puede nutrir tu cuerpo dándole todo lo que necesita. Entonces hoy vamos a preparar un delicioso licuado para ayudarnos a desinflamar nuestro abdomen. No sé si hayan comido de más ayer. Si van a comer de más y quieren hacer después este licuado para que lo guarden, compártanlo y así lo van a guardar en su muro. O compártanlo en otros grupos que ustedes tengan para que más personas puedan ver este delicioso licuado. Porque fíjense que ya el lunes ya estamos bien cerquita de iniciar el nuevo plan. Beneficios del ayuno. Y es que el ayuno tiene muchísimos beneficios. Y no se trata dejar de comer, sino que se trata de aprender a comer saludable. El ayunar de manera esporádica, que quiere decir que no todos los días no desayunes, sino que de vez en cuando hagas un ayuno de manera correcta, rompiendo tu ayuno con los alimentos adecuados, comiendo el resto del día y los días posteriores y anteriores a eso. De manera correcta te va a ayudar tanto a controlar tu presión arterial como a controlar tus niveles de glucosa e insulina y también ansiedad. Si eres una persona muy ansiosa, el hacer ayunos te va a ayudar en ese sentido. Te va a ayudar a bajar tu colesterol malo y tus triglicéridos para tenerlos en un rango adecuado. Te va a ayudar a bajar inflamación. Ya les digo, es súper bueno el ayuno porque nos ayuda a limpiar todo el sistema digestivo. Lo dejamos descansar y hay diferentes tipos de ayuno y es lo que vamos a aprender en el plan. Por eso es beneficios del ayuno, porque vamos a aprender los diferentes tipos de ayuno. Nos ayuda a limpiar nuestro intestino, que esa es la base para estar desinflamados, es la base para absorber y eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita. Le ayuda a descansar a nuestros órganos y repararse de manera correcta, por tal también ayuda en el caso de hígado graso, problemas de inflamación, artritis, artrosis, también disminuye esa inflamación. Entonces sí que el ayuno tiene muchísimos beneficios, pero no es dejar de desayunar, no es hacerlo todos los días y no es simplemente no desayunar y después comerte una hamburguesa o comerte un pan o comerte cualquier cosa. Es dejar descansar a tus órganos ciertos días de la semana, romper tu ayuno con los nutrientes que necesita para seguir reparando y seguir haciendo esa limpieza que ya empezó y sobre todo no perder masa muscular. Entonces es un todo, lo van a aprender en mi plan beneficios del ayuno que empieza este 27 de julio. Son tres semanas, tres planes de alimentación diferentes. Tenemos lista de súper, tenemos grupo privado de Facebook y de WhatsApp, un chat directamente conmigo para tus dudas, es el único lugar en donde yo contesto sus dudas. Entonces, bueno, pues si quieren platicar conmigo, inscríbanse ahí al plan. Además de eso, tenemos ejercicios o videos de ejercicios en vivo. Todos los días del plan vamos a tener videos, ya sea de ejercicios, ya sea de recetas, de clases de yoga, ejercicios para quemar grasa y clase de yoga para trabajar también nuestra mente y nuestro espíritu. Y bueno, el ayuno es súper importante porque ya les digo que va a ayudarnos a controlar padecimientos como hipertensión, como diabetes. Lo puedes hacer si tienes hipotiroidismo, vamos a dar recomendaciones específicas para cada padecimiento y es por eso que si tú tienes alguna duda, tienes algún padecimiento, quieres perder grasa, pues el plan va perfecto para ti porque ahí vas a tener toda esa asesoría nutricional. Lo compran en mi página web www.anaynutrologa.com. Ahí van a poder comprar el plan. Saludos hasta Perú, Paloma. En www.anaynutrologa.com, Claudia, se inscriben, ahí les da los costos, desde donde quiera que estén lo pueden pagar, con PayPal te hacen la conversión a tu moneda, también con tarjeta de crédito de débito y ustedes lo pagan y van a tener acceso ahí en la página a toda la información. ¡Ay Dios! Aquí tengo los ingredientes que vamos a utilizar. Voy a utilizar media naranja, vitamina C, limón, el jugo de un limón completo, vitamina C. Vamos a utilizar fibra que le va a ayudar mucho a esa desinflamación y en este caso tenemos la manzana y va con todo y cáscara, ok. Vamos a utilizar zanahoria que le va a ayudar mucho también a nuestra piel cuando queremos perder peso, es bien importante. Vamos a utilizar betabel que combinado con la vitamina C nos va a dar hierro y todo está crudo, la zanahoria, betabel están crudos, ok. Todo va crudito. Ahora voy a poner en la licuadora, aquí tengo una taza de agua, agua de la que tú utilices purificada para consumo humano y voy a poner aquí los ingredientes. Voy a poner el betabel. Esta licuadora la verdad es que lo muele muy bien, entonces casi que puse el betabel en pedazos muy grandes. Si tú sientes que batallas un poco más con tu licuadora, lo que puedes hacer es ponerlos en trocitos unos chiquitos o rallado. Voy a poner media zanahoria. Puse un tercio de betabel pero porque mi betabel estaba grandísimo. Voy a poner media zanahoria, grande, pero puedes poner una zanahoria chiquita, ¿verdad? Voy a poner el jugo de un limón y esto es de los alimentos más alcalinos. Cuando nosotros alcalinizamos nuestro cuerpo nos ayuda mucho para fortalecer nuestro sistema inmunológico porque hace que no crezcan virus o bacterias dentro de nuestro cuerpo. Por eso es tan bueno también, como les contaba y me preguntaban, para las personas que tienen cándida, es muy bueno hacer también este tipo de licuados. Voy a agregar media manzana. Yo escogí manzana roja, pero puede ser verde, no importa, pero sí tiene que ser con cáscara para que nos dé esa fibra. La fibra es súper buena. Yo les hice un video hablando específicamente de fibra, la fibra soluble, insoluble y los beneficios que tiene. Y es por eso que siempre prefiero hacer licuados a jugos para poder aprovechar todo, la vitamina, la fibra, la proteína que nos pueda llegar a aportar las verduras también. Voy a agregar media naranja y así tengo una porción de fruta. Estoy agregando media manzana y media naranja. Y así, junto a mitad y mitad, son una porción de fruta, ¿ok? Agregue el jugo de la naranja. Déjenme los bajo un poquito. Agregue el jugo de la naranja y voy a agregar también los gajos, ¿ok? Porque aquí en esto blanquito es donde tiene la mayor cantidad de vitamina C y por supuesto que la queremos aprovechar, ¿ok? Y le voy a agregar jengibre. Yo tengo jengibre en polvo, siempre lo tengo a la mano, se me hace súper práctico. Lo puedes consumir obteniendo hipertensión, por supuesto. Es más, si tienes hipertensión esto te ayuda mucho a controlar la presión. El punto importante es que si tú tomas medicamentos para la presión arterial o para tu hipertensión, debes de tomar con mucho cuidado el jengibre porque los dos hacen el mismo efecto y puede llegar una hipotensión. Entonces, es bien importante si tomas medicamento a controlar mucho lo que estás comiendo y sobre todo en este caso el jengibre. El resto de las personas que no tomamos medicamento, pues podemos consumir jengibre también con moderación porque es una excelente opción tanto para acelerar el metabolismo, por eso este licuado va a ser quemador de grasa y sobre todo por la fibra que va a tener y que se va a eliminar todo por nuestro intestino, como para fortalecer las defensas, para evitar gripas, alergias, todo el mundo que traiga alergias, esto le va perfecto y agregas un cuarto de cucharadita o si lo tienes fresco puedes agregar un centímetro de jengibre sin cáscara. Acá hay que quitar café. Vamos a licuar toda esta delicia. Ahí va. Ahí va. Entre más licuado quede, pues más rico te va a saber, ok. Aquí está. El jengibre así en polvo lo encuentran ustedes en el súper en donde está todo el área de especias. Vean qué color más delicioso. Lo guardan estos botecitos de metal porque se conservan mucho mejor las vitaminas, sobre todo cuando es licuado se conservan mucho más que en un jugo. En un jugo te lo tienes que tomar en ese instante media hora cuando mucho eso porque si no ya se oxidó. Y aquí en un licuado pues sí se conserva mucho más. Vean. Esta delicia. Aquí está. Esto puede ser un desayuno, puede ser un snack, puede ser una cena, le puedes agregar semillas de en para agregarle más proteína. Le pueden agregar chía, linaza también para ser lo más proteico en lugar de le. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esta me encanta el sabor porque la manzana es dulce, la zanahoria es dulce, el betabel es dulce, entonces le da un sabor súper delicioso. A quien no le gustan mucho los licuados, esta es una buena opción para empezar y le va a encantar. Dice, deliciosos los licuados me encantan. Saludos, Iris. Hola Vicky, yo uso con todo, se me antojó. Bere, prepáralo, te va a encantar. Les recuerdo que este 27 de julio van a aprender recetas deliciosas, fáciles, nutritivas en mi plan beneficios del ayuno. Te inscribes en mi página www.anelnutrolaba.com y van a tener muchos tips y recetas, además de ejercicios y la comunidad completa para poder lograr tu meta más fácil. Yo siempre les digo, es que es tan difícil cuando vivimos rodeados de gente que nos sabotean, nos invitan a comer, nos dicen que para qué, etc. Y cuando estamos en una comunidad en la que todos estamos en el mismo canal, todo el tiempo nos estamos apoyando, todo el tiempo nos estamos echando porras, todo el tiempo nos estamos motivando. Es mucho más fácil lograr tu meta. Entonces, es por eso que hago esos grupos para que sea más fácil lograr nuestro objetivo. A mí me ayudó muchísimo en mi posparto a recuperar mi peso, el estar en los grupos junto con todas las personas que estaban haciéndolo conmigo, el lograrlo. Y ya lo logré y quiero que tú también lo logres. Se ve riquísimo, sí, está buenísimo. Dice, ¿cada cuánto se toma? Es que ustedes pueden darle variedad, eso es lo padre y lo importante de las verduras. No hacerlo un mes y ya. O sea, lo vas haciendo y otro día haces otro, o lo haces dos, tres días y dos, tres días haces otro. Según si compras esta verdura para que no se te eche a perder, puedes hacer esta combinación. ¿Les gustan los licuados? A mí me encantan. La verdad es que yo soy fan. Sofía, mi hija, es fan, mi esposo es fan y yo los hice fan porque prácticos, deliciosos, si uno ensucia una licuadora y ya tienes el desayuno completo, el snack completo. Espero que esta receta les haya gustado. Si fue así, déjenmelo saber en los comentarios. Sí, saludos hasta Perú. Síganme en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube como Nutróloga Anahid Solís y también en TikTok como Nutróloga Anahid Solís. Ahí van a encontrar recetas y tips diferentes. Suscríbanse a todos los canales, suscríbanse a todas las redes para que tengan más tips y recetas. Los espero este lunes 27 en el Plan Beneficios del Ayuno. En mi página www.anahidnutroloba.com. Dice Elía, me encantan los licuados. Hola Rocío, hola Loli. Pues espero que prueben este porque este es buenísimo. Van a desinflamarse, van a subir hierro, eso quiere decir que te va a dar más energía, van a limpiar su intestino y sobre todo también les va a ayudar a quemar grasita. Entonces es un todo en uno y sobre todo delicioso. Saludcita, los dejo y nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.